Muy buenas chavales, atención, vídeo muy rápido y con una importante exclusiva. Ya sabéis que en Mediaset últimamente están pasando muchas cosas. Ayer fue el trágico adiós de Alejandro Echevarría, el antiguo presidente de Mediaset, después de más de 20 años presidiendo. También se está hablando hoy de que Lara Álvarez deja el grupo, pero resulta que tengo una noticia importante de última hora y tremenda. Básicamente, se le ha comunicado a una presentadora su cese en un programa. Mediaset y Zeppelin han decidido que Marta Fritz el próximo año no sea la presentadora de Gran Hermano. Así como suena. Es una bomba, yo creo que los fans van a aplaudir porque los fans no querían a Marta Fritz en el programa y ha sido nefasta su forma de presentar y todo lo que ha realizado. Gran Hermano ha marcado mínimos de audiencia y aparte del desgaste lógico y de que la televisión lineal se está muriendo, yo creo que queda claro que Marta Fritz es la culpable porque no transmite y no gusta. Comentad, opinad, suscribiros. Os dejo. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!